La Gaita La Gaita Orgullo en la Gaita Patrimonio cultural Sencillo y tradicional Con sello de garantía Orgullo en la Gaita Patrimonio cultural Sencillo y tradicional Con sello de garantía Esta es la Gaita Que Venezuela siempre ha querido escuchar Tiene buen ritmo, sabor, paz, bueno La vieja esencia ancestral Tiene un gustico que todo pone a gozar Dale a la Gaita, canta gaitero Que a pico y pala es tradicional Esta es la Gaita Que Venezuela siempre ha querido escuchar Tiene buen ritmo, sabor, paz, bueno La vieja esencia ancestral Tiene un gustico que todo pone a gozar Dale a la Gaita, canta gaitero Que a pico y pala es tradicional Papi, mami, los quiero mucho Gaiterita yo vendría Desde el vientre maternal Y gaiter con mi papá Por nada lo cambiaría Gaiterita yo vendría Gaiterita yo vendría Desde el vientre maternal Y gaiter con mi papá Por nada lo cambiaría Esta es la Gaita Que Venezuela siempre ha querido escuchar Tiene buen ritmo, sabor, paz, bueno La vieja esencia ancestral Dale un gustico que todo pone a gozar Dale a la Gaita, canta gaitero Que a pico y pala es tradicional Esta es la Gaita Que Venezuela siempre ha querido escuchar Tiene buen ritmo, sabor, paz, bueno La vieja esencia ancestral Un gustico que todo pone a gozar Dale a la Gaita, canta gaitero Que a pico y pala es tradicional Dale a la Gaita, canta gaitero La Gaiterita Vuelve a sonar La Gaita, canta gaitero 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 La Gaita, canta gaitero